Los arrastres son un entrenamiento de fuerza para cualquier disciplina. Lo pueden hacer, por ejemplo, saltadores, velocistas, marchadores, combineros... El material necesario para hacer los arrastres es un lastre en el cual pondremos una pesa. La pesa va en función de nuestra capacidad física, normalmente se suele ir desde 2 kilos si te estás iniciando hasta, por ejemplo, 15. El lastre va unido a una cuerda que tira de un cinturón por la espalda. Es importante que este cinturón esté colocado justo en la mitad, para que no tire más de un lado ni de otro de la espalda. El entrenamiento de arrastres se suele hacer siempre en pretemporada porque es para coger forma física, para coger fuerza y potencia. También es muy importante que en los arrastres lo hagamos correctamente y con una técnica adecuada. La cuerda siempre en la salida tiene que estar tensa y nunca recogida porque si no, cuando arranquemos, pegará un tirón que nos dará en la espalda.